Muy buenas chicos, muchas gracias por estar aquí un vídeo más junto a mí, un domingo más. Si eres nuevo, bienvenido, este es tu canal donde vas a aprender sobre educación canina y mucho más. Existen diferentes trucos o ejercicios que te voy a enseñar para que tu perro sea un perro mucho más calmado, tranquilo y obediente y por consiguiente que obtengáis la mejor calidad de vida juntos. Te aconsejo que lleves a cabo una serie de pautas que vamos a ver. La primera sería que no te muestres nervioso si quieres que tu perro sea tranquilo. Es decir, si en tu día a día te dedicas a empujarle, a moverle, a gritarle, incluso a molestarle, a hablar muy fuerte, a mover muy rápido los brazos, todo esto lo que va a hacer de tu perro es que sea un perro nervioso, porque tú mismo se lo estás provocando. Y esto parece una tontería, pero es un básico que muchas veces no nos damos cuenta. Entonces, la primera pauta es que seas tranquilo para que tu perro también se muestre tranquilo. El segundo consejo es que si vamos a reforzar al perro con caricias, que ya os di mi opinión personal y profesional respecto al uso de la caricia como reforzador en el vídeo anterior, que si no lo has visto te aconsejo que vayas a verlo, bueno, pues si vas a utilizar la caricia te aconsejo que lo hagas de un modo tranquilo. Es decir, que no acaricies como loco todo el cuerpo del perro y haciéndole nervioso. Tiene que ser una caricia muy tranquilita y pausada, lenta, para que el perro pues se mantenga tranquilo, que al final es lo que queremos mantener, lo que queremos reforzar. Y el tercer consejo que diríamos que es el más importante aún es que premies la tranquilidad. Pero antes de acordarte que ya tienes disponible en mi página web mis cursos online para aprender a educar a tu perro con mi ayuda personalizada durante el curso. Puedes verlo en www.icanadiestramientocanino.com. Aprovecha que además están a superoferta ahora mismo. Te dejaré el enlace por aquí arriba y abajo en la descripción del vídeo. Muchas veces me decís que, bueno, que cómo voy a premiar al perro si el perro no está haciendo nada. La cosa es que un perro que no esté haciendo nada siempre está haciendo algo. Es decir, si el perro ya está simplemente tranquilo, tumbado, sin supuestamente hacer nada, hay que premiar esa tranquilidad, porque esa conducta tranquila es la que queremos fomentar. Entonces, que se te quite la idea de que se premia cosas que el perro no está haciendo, porque no es así. El perro siempre está realizando una conducta y la tranquilidad se premia. Si tú ves a tu perro eso, tumbado tranquilo, en la calle tranquilo, es decir, paseando tranquilamente, o haciendo algo correcto que normalmente no haga, porque normalmente si, por ejemplo, vas a la calle y el perro se pone como una moto, tirando y ladrando, y hoy resulta que no ha hecho nada, premiéale. Porque al final es mucho más importante premiar que corregir, siempre lo digo. Entonces habrá que reforzar esas conductas deseadas de tranquilidad. Pues ahora os toca practicar. Con estos ejercicios haréis de vuestro perro un perro más tranquilo, obediente y atento. Así que a ponerse las pilas. Si os ha gustado el vídeo, dadle a me gusta para que yo lo sepa. Si tenéis alguna duda o comentarios, dejadla por aquí abajito en comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal para que puedas aprender mucho más. Y nos vemos el próximo domingo. Aquí te espero. ¡Hasta pronto! Chau! 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 Chau!